Una casa nueva como regalo de Navidad. Esto fue lo que recibieron dos familias, una en la ceniza de Pérez Ceredón y la otra en Altamira de Volcán, en Buenos Aires, de Punta Arenas. Este gran regalo se hizo realidad gracias a las donaciones hechas por el programa social Ilusiones Navideñas de Copeagri RL. Con esta, con la entrada nomás. Adelante. Adelante. La primera entrega se hizo a la familia don Gerardo Ramón Contreras Contreras, de 67 años, quien es asociado a la cooperativa y su esposa Maribel Méndez Fallas, de 58 años. Ellos son vecinos de Altamira de Volcán y recibieron una vivienda en material prefabricado de 48 metros cuadrados, con condiciones especiales para personas con discapacidad. En este caso se requiere una inversión de 10.7 millones de colones. Y agradecerle primeramente a Dios y después a todos los que han hecho posible este proyecto. Agradecerle a la comunidad, a cada uno de los que vinieron hoy. Le pido, le doy gracias a Dios, a primero Dios en estas cosas, porque primero hay que estar, primero hay que poner el nombre de él y que nos ha ayudado, a cooperar, nos ha ayudado mucho y nosotros estamos muy contentos con toda la gente. Primero, con el de arriba, ¿verdad?, con Jesucristo, luego con ustedes y toda la gente que ayudó. Estoy muy contento de ver que ya ellos van a tener un lugar más digno y que disfruten la casita, porque ese es el plan, ¿verdad?, que la disfruten y que se sientan cómodos en ella. Estas obras se concretan por medio del apoyo de muchos. Le comentaba ahorita a don Gerardo que ahora entiende más fácil, porque durante todos estos años él ha hecho su aporte, por ser asociado, ha hecho su aporte para que hagamos 79 casas más. En esta ocasión le tocó a él y, bueno, aquí entendemos, entendemos la realidad de un proyecto como este. Dentro de todos los que tiene la cooperativa Proyectos Sociales, un proyecto tan lindo como es este de ilusiones navideñas y aquí tenemos que agradecerle a todos los asociados, a los delegados por el aporte que han hecho, a la comunidad, a todos nuestros clientes, agradecerles un montón, porque uno deseara poder llevar estos sentimientos a cada uno, bueno, pero por lo menos por este medio lo podemos hacer. Paola. Ok, Paola. ¡Cantillera! La otra familia beneficiada está integrada por Oscar Mora Vadilla, Paola Elizondo Ramírez y sus hijos Dylan, de 9 años de edad, Derek, de 8 años, Tiago, de 5 años y Gianna, de 2 años. En su caso recibieron una vivienda construida en material prefabricado a 62 metros cuadrados, que requirió una inversión de 11.8 millones de colones y está ubicado en La Ceniza. No tengo más que agradecer a todos los que hicieron posible esto, desde el pobre que voló pala primero que todos, hasta Nelson que va a hacer un trabajo increíble, y a todos ustedes que valoran las cosas y ven las necesidades de las personas. ¡Wow! Esto es increíble. O sea, es mucho más de lo que yo pude haberme esperado, mucho más de lo que me pude haber soñado. Y no hay más palabras. O sea, el agradecimiento que tengo con toda la cooperativa, con todos los que hicieron esto posible, es ¡Wow! Es increíble. Yo, de verdad, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias. Mi hogar siempre será su hogar. O sea, esto es para todos. Para todos los que están aquí con nosotros y... Y de ahí, ¿no? Nada más eso. O sea, muchísimas gracias. De verdad es... ¡Wow! Muchísimas gracias, de verdad. De verdad, infinitamente les estaré agradecido toda mi vida. Bueno, no tengo mucho que decir, ¿verdad? Porque es básicamente lo mismo que dijo Oscar, pero es hermoso para mí vivir, como verlos a ustedes conmigo y cumplir ese sueño, y tener la casita. Ustedes saben por las que he tenido que pasar. Y verlo ya, ya, real, es impresionante. Entonces, quiero agradecerles a todos. A todos, 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 todos. A ustedes que se me vieron tanto, que me ayudaron tanto y estuvieron ahí. Y a mis allegados que los amo con todo mi vida. La entrega de las dos viviendas se realizó el 23 de diciembre y contó con la presencia de los integrantes de la Comisión del Programa de Ilusiones Navideñas, vecinos y dirigentes comunales. Con la entrega de estos dos proyectos, COPEAGRI logra donar 80 viviendas a familias de muy escasos recursos del cantón y también de la zona sur, argumentando que dejan muy bien demostrado la puesta en práctica de los valores cooperativos y propios de esta empresa. Bueno, para COPEAGRI, por supuesto que una felicidad, una satisfacción más, 80 casas, ya 80 familias con una vivienda digna. Eso, pues, nos llena de satisfacción, nos llena de alegría y tenemos que agradecerle a Dios y en mi caso agradecerle a la cooperativa por permitirme esta oportunidad de poder compartir la alegría con estas familias cuando les entregamos la casita. Los integrantes de la Comisión Ilusiones Navideñas motivan a todos a realizar sus compras en los negocios de COPEAGRI, que posibilite obtener los excedentes necesarios para que el programa continúe beneficiando a más familias de escasos recursos de la región. En enero de 2020 se entregará una vivienda adicional a una familia de la Comunidad de la Hermosa, proyecto que se encuentra en su fase final de construcción. Con este proyecto muchas familias son beneficiadas y logran su sueño de tener casa propia.